Para demostrar el volumen de una pirámide cuadrangular regular, vamos a tener que dibujar esa pirámide dentro del plano X y Z. Dibujamos la pirámide. Vamos a poner la fórmula que vamos a demostrar. Volumen es igual a un tercio lado al cuadrado multiplicado por su altura. El lado al cuadrado significa el lado de la base de este cuadrado. Recuerden que para esta demostración vamos a utilizar lo que son las integrales. Y para empezar con ello vamos a tener que ubicar una diferencial de volumen dentro de este volumen de pirámide. El diferencial de volumen va a tener la siguiente forma. Podríamos darnos cuenta o podríamos decir que es un prisma que tiene un grosor muy delgado, su altura es muy pequeña. Entonces al decir que es un diferencial de volumen decimos que este grosor es muy pequeño, como lo acabo de decir. Por lo tanto le ponemos una diferencial de Y porque esta altura es paralelo al eje Y. Diferencial de Y es la altura. Ahora el lado de la base de este prisma que podemos observar aquí, vamos a ponerle 2X y aquí 2X. ¿Por qué 2X? Porque vamos a poner aquí una longitud justo en el centro de este cuadrado o base del prisma. Vamos a ponerle que justo desde ese punto a este, va a medir una longitud X. Entonces si de aquí el centro hacia un lado es X y como es cuadrado, por lo tanto aquí también le corresponde de este lado a este lado X. Muy bien, X más X me da 2X, es una base cuadrada, por lo tanto 2X, 2X. Muy bien, ahora vamos a expresar la diferencial de volumen de este prisma. Seríamos así, la diferencial de volumen va a ser igual al área de la base, recuerden siempre esto, multiplicado por su altura que en este caso es diferencial de Y. En este prisma, como es de base cuadrada y tenemos sus lados, por lo tanto esta área sería así. Diferencial de volumen igual a 2X, todo esto elevado al cuadrado, lado por lado, multiplicado por la diferencial de Y. Y aplicamos la integral a ambos lados. Al yo aplicar la integral a ambos lados, estamos diciendo en geometría, aquí en este volumen, que estamos poniendo varios diferenciales de volúmenes de esta forma en todo tu volumen de esta pirámide. Los límites de la integral, lo que vamos a poner aquí es que va desde un 0 a un volumen específico. Y si aquí empieza desde volumen 0, significa que aquí va a empezar desde una altura 0. O sea, en Y, porque estamos sobre la diferencial de Y, va a empezar desde 0 de altura hasta una altura H. Vamos a poner aquí la altura H. Ahora, lo que necesitamos aquí es expresar el valor de X en función de Y. Para lograrlo, lo que necesitamos es observar esta pirámide de manera frontal en el plano XY. Tendríamos esta figura. Dibujamos sus dimensiones. Tendríamos aquí el valor de H. Y obviamente, si toda la base mide L, por lo tanto aquí mide L medios y aquí L medios. Ahora, ¿dónde estaría ubicado la diferencial de volumen? Aquí. Viéndolo de manera frontal. Quedaría así. Hay que tener en cuenta que los X coordenados están ubicados de esta manera. Ahora, ¿dónde estaría ubicado este valor de X? Aquí estaría, ¿no? Desde este punto a este. Ahora, aquí hay una dimensión que no hemos puesto aquí, pero es de suma importancia en esta figura. En el plano XY. Lo que faltaría es esta dimensión. El valor de Y. O sea, que va desde este punto hacia donde está la diferencial de volumen. Este valor de Y me indica la posición de la diferencial de volumen a lo largo de la pirámide. O sea, a lo largo de su altura. Aquí hemos puesto el integral diferencial de Y. Por esta razón, el Y va a estar cambiando desde un valor 0 hasta un valor H. Incluso lo hemos puesto aquí para hallar el volumen de la pirámide. ¿Correcto? El Y va a estar cambiando a lo largo de la altura. Una vez que tenemos todas estas dimensiones, vamos a tomar la mitad del triángulo para hacer congruencia o semejanza de triángulos. Y obtener el valor de X en función de Y. Dibujamos la altura H, la base L medios. Ponemos aquí el valor de X y una altura Y. Muy bien. Como les dije, vamos a aplicar congruencia de triángulos o semejanza de triángulos. Tendríamos así. H es a L medios. Como esta altura de aquí es al valor de X. Pero, ¿cómo hallamos esta altura? Como tenemos que aquí es el valor de H y aquí el valor de Y sería prácticamente H menos Y a esta altura. Decimos H es a L medios como H menos Y es a X. Ahora sí, despejamos el valor de X. Son operaciones de algebra, nada más. L medios. Multiplicamos. Quedaría L multiplicado por H menos Y. Todo sobre 2H. Muy bien. Como aquí tenemos el X cuadrado, lo que me conviene es elevarlo al cuadrado a ambos lados. Para obtener esa expresión. Tendríamos X cuadrado igual a L cuadrado sobre 4H elevado al cuadrado. Y aquí tendríamos H menos Y elevado al cuadrado. Ya tenemos la expresión. Ahora lo tenemos que colocar aquí dentro de la integral. Ponemos volumen igual a la integral de 0 a H de 4X cuadrado diferencial de Y. Pero aquí el 4 es constante. Por lo tanto, lo pasamos afuera. Ahora sí ponemos la integral de 0 a H de X cuadrado. Ponemos de frente toda esta expresión. L cuadrado, 4H cuadrado. H menos Y elevado al cuadrado diferencial de Y. Ahora sí, ponemos las constantes afuera de la integral. Ponemos volumen. 4L cuadrado sobre 4H elevado al cuadrado. Ponemos la integral de 0 a 1H de H menos Y elevado al cuadrado diferencial de Y. Se tendría que eliminar el 4 y me queda L cuadrado sobre H cuadrado afuera. Ahora, ¿cómo resolvemos esta integral? Lo podemos hacer de dos formas. Una es mediante productos notables. Elevamos al cuadrado, me salen tres términos. Y lo que tendríamos que hacer es integrar a los tres términos. La otra forma es a través de la sustitución o también cambio de variable. Vamos a hacerlo por cambio de variable porque me parece que es el más fácil. Lo que hacemos aquí es poner un U. Ponemos U igual a H menos Y. Vamos a ponerlo aquí a un lado. Y ponemos su diferencial. ¿Diferencial de U cuánto sería? Sería menos diferencial de Y. El H es una constante y solamente me queda el Y. Muy bien. Ahora sí, despejamos el diferencial de Y porque es lo que tengo aquí. Y pasa al otro lado el negativo, me quedaría menos diferencial de U. Ahora sí, ya tengo diferencial de Y menos diferencial de U. Lo que me faltaría es cambiar los límites de integración porque estos límites están en función de Y. Al yo hacer este cambio de variable, yo tengo que expresar estos límites en función ahora de U. Ah, ya. Entonces decimos así. Si Y vale 0, entonces ¿cuánto vale U? Ponemos Y vale 0. H menos 0. ¿Cuánto me sale el U? U vale H. Ahora ponemos cuando Y vale H. Cuando Y vale H. Decimos H menos H. ¿Cuánto me sale U? Vale 0. Ahora sí, pongo estos límites de integración aquí dentro de esta integral. Ponemos volumen igual L cuadrado sobre H cuadrado. Ahora sí, pongo mi integral en función desde un H. Recuerden, cuando es 0, cuando es 0 es el H. Y cuando es H, aquí el valor es 0. ¿Listo? Ahora sí, ponemos U elevado al cuadrado. Y la diferencial de Y me indica que es menos diferencial de U. Ahora, este negativo lo podemos poner afuera, ¿no? De frente. Vamos a tener que corregirlo. Ya saben por qué. Ponemos aquí el negativo. Adelante. Y solamente de frente ponemos diferencial de U. Ya saben por qué. Ojo, no, que aquí estoy obviando pasos. Ponemos volumen igual a menos L cuadrado sobre H cuadrado. Me va a salir un U cubo sobre 3. Evaluado desde un H a un 0. Desde un H a un 0. Ponemos volumen igual a menos L cuadrado sobre H cuadrado. Por, abro paréntesis, 0 al cubo sobre 3. Menos H cubo sobre 3. Ese término se va porque es 0. Y finalmente, este negativo multiplicado por este negativo me quedaría más positivo todo. L cuadrado sobre H cuadrado multiplicado por H cubo sobre 3. Y tendríamos un tercio. Este H cuadrado y H cubo se simplifican. Solamente me quedaría H. Y ahí está la fórmula, ¿no? Un tercio, L cuadrado multiplicado por su altura, el volumen. La fórmula quedó demostrada. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Espero que te haya gustado. Si ya no te olvides darle un like, que es muy importante para saber si te ha gustado el contenido. Y obviamente suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de estos videos. Nos vemos hasta otra demostración. Hasta luego.